También les pasó lo mismo, porque la mañana traté de conectarme a una y salía cada rato que tenía que ingresar en la sesión para comenzarla. Entonces quizás están con problemas. Sí, debe ser eso. Debe haber algún problema en el Zoom a lo mejor. O con Reuna también, que es la aplicación que usamos para programar las reuniones. Ya. Vamos entonces a comenzar con movilidad articular. Y vamos a llevar nuestra cabeza hacia un lado y hacia el otro. Vamos cinco veces. Llevo hacia un lado, inhalo y hacia el otro. Muy bien. Hacia abajo. Hinalo. 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 Muy bien, vamos a empezar este círculo con los hombros, hacia atrás, relajando, relajando, y hacia adelante. Vamos arriba y abajo, bien arriba, y lo que más pueda abajo. Muy bien, muy bien. Vamos a empezar a mover un poquito más nuestro cuerpo, y vamos a ponernos de pie, vamos a colocarnos las manos en la cintura, y vamos a empezar a mover nuestra cadera de un lado al otro. Un lado al otro, y ahora vamos a regalarle al frente y atrás, un lado al otro, al frente y atrás. Y vuelvo a la neutro, y llevo un lado al otro. Frente, atrás, neutro, y un lado al otro. Vamos, frente y atrás, neutro, y un lado, y el otro. Muy bien. Vamos a empezar entonces a respirar. Y abajo. Inhalo al hacer la sentadilla, y exhalo al parámetro. La última. Vamos a poner los tumbados ahora, en nuestra colchoneta, en nuestra colbrita. Y lo que vamos a hacer, es llevar nuestra pierna lo más abajo que puedo. Si es que toco el piso, es genial, si no, no. Y con mi planta del pie, voy a colocarla pegada a mi pierna que está estirada, y seguir la línea de la pierna hasta llegar al final. Y parto con la otra. Sigo la línea de mi pierna, y llevo al final. ¿Ya? Pero mi cuerpo está tumbado, mi superior está tumbado. Y vamos solamente a mover las piernas, y sentir cómo se mueven también nuestras caderas. Tratar de mantenerlas quietas. Si siento que se mueven mucho. Sentir cómo se va tensando mi rodilla. Inhalo, y exhalo cuando está mi pierna en la parte final. Inhalo, y exhalo. Inhalo, y exhalo al bajar. Inhalo, y exhalo al bajar. Inhalo, y exhalo ahora al bajar. Vamos a la última. Inhalo, y exhalo. Exhalo. Muy bien. Ahora que ya están un poco más tumbados. Vamos a empezar con patadas de pierna. Ya, vamos a colocarnos de pie, con una pierna nomás. Esta mi rodilla es flectada. Y elevo la pierna. Ya, y tengo que mantenerme en equilibrio, sin caerme. Son patadas pequeñitas. Son patadas pequeñitas. Si me cuesta mucho, puedo tratar de ponerme así. Si me cuesta mucho, hacer las pulsaciones pequeñas. Vamos. Vamos. Tratando de mantenernos, puedo llevar mis brazos hacia el frente, mi espalda está inclinada, y mi respiración es como si estuviera caminando. Vamos. Recuerde que si me cuesta mucho, pueda hacer así. Pero igual, eso hace que pierda un poquito de tiempo. Vamos. Aguante, aguante, ya queda un poquito. Listo. Y cambiamos. Cambiamos, cambiamos. Cambiamos, cambiamos. Vamos, vamos, muy bien. Vamos a cambiar. Vamos a colocar la cuadrumpedia. Y vamos a guardar la firma y la sacamos estirada. Cuando tengo afectada, y la sacamos. Vamos. Vamos. Vamos a intentar hacer doce en cada pierna. Que no sienta presión en mi espalda. Cuando tiene que estar ni hacia abajo, ni en forma de C. Cambiamos. Cambiamos. No. 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 Y ahora vamos a tratar de trabajar un poquito más nuestras cuáleses, nuestras pantorrillas. Mira, vamos a agacharnos, vamos a elevar el talón, si es que puedo, si no me mantengo con las pies abajo, con la buscarita talón abajo y buscando el equilibrio voy a estirar una mierda y me devuelvo, estiro la otra y me devuelvo. Aguanto como dos segunditos en cada lado. Vamos. Estoy volviendo. Elías. Elena, volviste. ¿Qué terrible, qué terrible? De verdad, mil disculpas, voy a tratar de arreglar esto, ojalá ya para la próxima semana que nos vuelva a pasar. Discúlpeme, en serio. Ya, continuamos entonces. Nos ponemos, vamos por diez en cada lado. Un, dos. Un, dos. Uy, ahí me fui yo. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Se siente bastante en los cuálices, pero también en la zona del glúteo. Y al tratar de buscar el equilibrio de puntitas, también se siente mucho en nuestras pantorrillas. Si tengo problemas de rodillas, si tengo problemas en los calones, en los tobillos, entonces dejo el pie en el piso, ¿ya? No hay problema. Vamos, continuemos. Bien, mientras están terminando, recuerda, son diez en cada lado. Los que terminan, vamos a ir relajando un poco el tobillo. Y en los círculos. Para relajar todo, su descarga. Vamos a un poquito a las rodillas. Y avanzamos con el siguiente. Vamos a colocar nuestras piernas lo más separadas que puedo. Voy a bajar una posición de sentadilla. Voy a elevar un talón. Y voy a hacer pequeñas pulsaciones. Vamos. Continuemos respirando con normalidad. Como si estuviéramos caminando. Aquí todavía no estamos aplicando tanto una respiración como un pilates. Porque no estamos haciendo una presión mayor. Pero ya vamos a practicar también la respiración. Vamos, aguanto, aguanto. Suena un poco más. Y cambio. Vamos, al otro lado. No entendí la respiración. La respiración es normal. Como cuando estás caminando. No, no, la variación. ¿La variación? Es que diste una instrucción y moviste las piernas. Y no, no, caché que había que hacer. Ah, ya. Es una pierna con el talón elevado. ¿Ya? Una pequeña pulsación. Cambiamos ahora a la otra pierna. Con el talón elevado. Y la pierna anterior se queda en el piso. O sea, el pie anterior se queda en el piso. Gracias, Kine. Vamos, vamos. Miren, relajo. Vamos a cambiar ahora. Y vamos a trabajar también un poco el abdomen. Si me duele las rodillas, voy a enrollar mi colchoneta. Voy a poner un cojincito. Que sea, ojalá, plano. Porque si es muy gordito puede afectar en las rodillas. Voy a hacer paro, mis piernas a la altura de mi cadera. Y voy a bajar con la fuerza de mis cuádeces. Con los brazos al frente. Y cuando estoy abajo, voy a hacer un pequeño giro. Y me devuelvo. ¿Ya? Mi cadera no tiene que irse así. Tiene que estar derecha. ¿Ya? Es la fuerza de mis cuádeces, no de mi espalda, no de mi cadera. Vamos. Bajo. Giro. Y me devuelvo. Inhalo. Al bajar. Giro. Y me devuelvo. Puedo también respirar aquí, en el inicio. Si a alguno le incomoda la respiración anterior. Porque lo está quizás siendo más lento o más rápido. Puede ser acá. Inhalar. Va a depender de qué tan rápido haga el ejercicio también. Si lo haces demasiado lento, yo creo que podría respirar incluso en cuatro tiempos. Inhalo. Y tiro. Inhalo. Inhalo. Y exhalo. Ay, ay. Me exito una almohada. Un par de poco. Un par de poco. muy bien, muy bien, descansamos un ratito vamos a seguir un poco con este ejercicio si me doy las rodillas me paro camino así como una caminata lunar para que se relajen las rodillas y volvemos vamos, vamos, vamos vamos ahora a tener un brazo arriba y el otro al frente y vamos a bajar solamente inhalo para bajar y exhalo a subir vamos seis y cantamos vamos por seis al otro lado vamos a seguir en mi abdomen en mi abdomen en los oblicuos muy bien vamos a relajar un poco las rodillas y ahora nos vamos a poner en el piso vamos a ocuparnos vamos a elevar las piernas y al centro y afuera las piernas separadas un poquito más allá de la altura de las caderas y siguen la línea de cada una no se juntan al medio ya siguen la línea de cada una tratando de topar el talón con el glúteo ya mi cabeza en el piso hay que apoyar el peso en la pelvis hay que apoyar el peso en la pelvis o no claro pero también en tu estómago y en tu piel superior que vas a estar completamente en el piso tu cabeza tiene que estar en tus brazos en tus manos ¿ya? bien entonces voy a estar acá abajo elevo inhalo y exhalo vamos a sacar las piernas inhalo y exhalo ¿ya? vamos a hacer dos uno dos tres cuatro cinco seis inhalo al entrar y exhalo al salir cuatro cuatro vamos y relajo ahora vamos a algo un poquito más avanzado vamos a colocarnos de pie como estamos antes pero esta vez estiro y recojo ¿ya? lo voy a mantener arriba y voy a estirar y recoger si me duelen mucho las piernas puedo estirar recoco y bajo ¿ya? si me duelen mucho si ahora no me puedo mantener el pie no me importa nos ponemos el cuadro de pedia y hacemos ¿ya? vamos vamos a hacer poquito más busco mi equilibrio estoy arriba con la punta de mi pie bien estirada y vamos a hacer pies finalo al entrar y exhalo cuando respiro la pierna y recuerdo que también puede parar y volver tiene que autorrar de buscar el equilibrio y cuando encuentre su equilibrio y recién recojo ya cambiamos la pierna cambiamos cambiamos con el equilibrio inhalo y exhalo y y y y y y el libro, vuelvo, 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 y eso, uff, se sienten ya las piernas pero bastante agotadas, ya veo el macho que está rodando de relajar las piernas, y para relajarnos un poquito vamos a hacer un poco de abdomen, antes de seguir con piernas, entonces voy a elevar mis hombros, mi cabeza, mis piernas también estiradas, y la agarro, lo más estirada que puedo, la agarro, inhalo, y exhalo la agarra al otro, si me cuesta, me la agarro así nomás, topando el pie, ya, vamos, uno, no se sobre exija, vamos a hacer un poco, muy bien, descansamos, descansamos, vamos ahora a llevar las piernas arriba, piernas juntas, punto de pierna y subo, largo, y exhalo, largo, y exhalo, largo, y exhalo, no puedo, la coloco así, ya, o bien, ahí nomás y me levanto yo, si duele, deje las piernas en el piso, no se sobre exija, vamos, un poco, un poco más, muy bien, vamos a agarrar las piernas, deshacernos, para relajarnos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos, le pongo de pie, ya, falta poco, falta poco, vamos a hacer una fase, vamos a poner separadas las piernas a la altura de las caderas, aguanto tres segunditos, y bajo, vamos, tres, y bajo, si puedo, bajo, pero sin tocar el piso, ¿qué hace ahí nomás? Vuelvo a subir, ya, si no, toco el piso, vamos, un, dos, tres, bajo, un, dos, tres, bajo, vamos, vamos a hacer diez, vamos, tres, inhalo, subir, y exhalo y bajar, inhalo, subir, y exhalo y bajar. Espero que todos hayan alcanzado a hacer sus diez, vamos a aumentar un poquito la dificultad, vamos a colocarnos en un pie, subo y bajo, pero cortito, ya, subo y bajo, solo eso, subo, inhalo, bajo. El pie tiene que estar detrás, no hacia afuera, porque va a cargarse más la cadera, por detrás, eh, Ignacio, por detrás su pie, mira, ahí, y bajo, ya, porque si lo llevas hacia afuera, vas a atender a tirarte hacia atrás, vas a agarrar tu espalda, tu cadera. Sí, profe. Vamos. Falta poco. Ah, es que he cambiado de pie, ja, ja, ja. Sí, sí, hoy, perdón, y de aquí no te veo muy, muy bien, pero no había cachado que no había cambiado de pie. Ya, no, no caché. Vamos, terminamos, terminamos, vamos con un poquito el abdomen de nuevo. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer, va a ser para realizar las piernas, para trabajar el abdomen también, y relajar la espalda. Vamos a colocarnos en esta posición, con los pies punquitos, las rodillas hacia afuera, y me agarro, me agarro el tobillo, donde está mi huesito, ahí es todo, y ahí agarro, ya. Si puedo, agarro más abajo, que sería mi talón, ya. Ahora, si no, coloco las manos debajo de mis rodillas. Vamos a colocarnos así, voy a escorbar mi espalda un poquito, mi cabeza también la voy a esconder, y me voy a tirar hacia atrás, con impulso, inhalo, y exhalo. ¿Ya? Inhalo, y exhalo. Tengo que sentir mi abdomen apretado, que sea mi abdomen el que conserve la forma que estoy haciendo ahora, que conserve la posición, no mi espalda. Mi espalda se relaja. Inhalo. Si me duele la espalda, hago cortitos, y me devuelvo. ¿Ya? Pero, cuando uno hace cortitos, cuesta un poquito más devolverse, así que recomendaría hacerlo ahí. Ahí avanza mucho. Solo seis. Inhalo. Cuidado, Cuidado. Recuerde, la pierna, tiene que quedar su brazo fuera, no se agarre por dentro. Fuera, fuera. ¿Ya? Bueno, cambiamos. Para relajarnos, vamos a dejar las piernas ahí, en el piso. Y ahora subo solo mi espalda, con mis hombros, en realidad mi cabeza y mis hombros hacia un lado y exhalo, inhalo y lo subo hacia el otro si puedo hago esto, ¿ya? y toco el piso si no puedo, si estoy muy cansada no, vamos un poquito más y después, aumentamos la dificultad ahora vamos a agarrar nuestra pierna ¿ya? aumentamos la dificultad vamos a cambiar el ejercicio vamos a hacer que cambie más nuestra pierna si no puedo, mantengo el ejercicio anterior ya lo agarramos una pierna y exhalo, agarramos la otra si se dan cuenta, ahora se tensa más nuestra pierna trabaja más la zona inferior de mi abdomen en el ejercicio anterior trabajaba la zona y descanso vamos a llevar nuestra pelvis hacia mi ombligo y la devuelvo a la batería la subo, la subo como apretando un poquito y exhalo devolviendo la normalidad la vuelvo apretando un poquito apretando un poquito apretando un poquito si te das cuenta la zona lumbar se eleva un poquito y la devuelve en la posición normal subes inhalando subo ¿ya? y ahora hacia afuera ya que quede un huequito aquí queda un huequito eso es para relajar la zona lumbar relajar la pelvis y también empezar a tener control de nuestro cuerpo ¿ya? vamos continué ¿lo lograste hacer Nacho? no estoy seguro chuta vamos tienes que tratar de es como lo mismo que cuando estás parado cuando estás parado tú como que llevas tu poquito lo apretas y lo elevas un poquito ¿o no? ya y cuando estás atrás sacas el poquito hacia atrás entonces cuando estás en el piso pasa lo mismo solo que tu espalda se va a elevar si tú llevas el poquito hacia atrás si tú sacas el poquito tu espalda se eleva ¿verdad? si tú apretas el poquito y lo levantas lo sacas como hacia arriba tu espalda va a quedar más o bajos pero tu glúteo va a quedar despegado de la zona lumbar ah ya entonces creo que lo estoy haciendo bien entonces tienes que sentir que se relaja tu zona lumbar vamos con el siguiente ejercicio vamos a estirar las piernas lo que más pueda ya la punta de los pies hacia afuera o hacia arriba y las rodillas siempre mirando hacia arriba que no ocurra eso bien firme la pierna y voy a ir de a poquito a poquito lento respirando con normalidad bajando bajando y me quedo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez bajo todo lo que pueda pero sin que mis rodillas se vayan hacia el frente si se van hacia el frente retrocedo un poquito más me quedo aquí por ejemplo ya vamos a llevar mi brazo hacia un lado uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y hacia el otro uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez vamos a tirarlos hacia el frente uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez tres voy a sentir como tiran mis piernas ahora vamos a abrirlas para relajar también la espalda y el abdomen esta vez yo no me voy a estirar sino que va a ser mi abdomen el que se encoja hacia un lado y hacia el otro inhalo vamos a hacer poquitos inhalo y exhalo hacia un lado me quedo aquí relajo los brazos y me muevo las piernas lento lento para relajarlas muy bien y vamos a colocar los tumbados con las piernas separadas a la altura de mis caderas le hago lo que más puedo con la cabeza hacia atrás si me duele con la cabeza hacia el frente ya uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez bajo y relajo ahora la espalda mi cuello hasta la cabeza pegada al piso uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y vuelvo y al último para quedar aún más relajados vamos a estirarnos 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 uno dos tres cuatro piernas juntas los brazos también respiro con una manila y ahora uno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez terminamos sí fue una clase espero que haya sido relajada igual bueno